Y bien, vamos con esto al estilo de Vicente Fernández en voz de Martín Trejo. Tu camino y el mío. Un montón de recuerdos ingrados, una carta que no se ha leído. Un retrato tirado en el suelo, y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada más. Una historia de amores perdidas, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solar y los balones, el presagio en mi noche sin sueños. Mucho olvido, humor y traiciones, y en mis ojos el canto sincero. No abriré para nada tu carta, y sabré lo que me hayas escrito. En mi mano otra copa de vino. No podré ya seguir de los pasos, tu camino es más largo del mío. Tú te vas a buscar otros lados, yo me quedo a cumplir mi espíritu. En mi cielo solar y los balones, el presagio en mi noche sin sueños. Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el canto sincero. Tu camino y el mío.